Los japoneses demuestran su educación, su educación, no buena ni... su educación, porque eso es tener educación allá en los estadios de Qatar. Miren, los aficionados japoneses hicieron lo que normalmente hacen, o sea, para unos los sorprende, para otros sabemos que así son. Al final de los partidos, de un partido en este caso de inaugural de Qatar contra Ecuador, pues se quedaron y después de todo ese evento que hubo, véalos ahí a los japoneses con unas bolsas de plástico, recogiendo toda la basura que dejaron ahí, pues muchos, el público en general. Algunos de esos japoneses, déjenme decirles que su cultura es tan, que los querían entrevistar y algunos no querían y les decían que no me grabaras, que porque estaban haciendo simplemente lo correcto. Y los qataríes también estaban asombrados de ver esta cultura, de que estos hombres, estos jóvenes, mujeres, hombres, niños, estuvieran levantando toda la basura que dejaron ahí la gente. Yo no sé qué pasa en otros países, pero en México la basura ahí se queda y no hay quien la levante más que la gente que se dedica a eso. Entonces, muy interesante ahí y queda como un testimonio más de la cultura de un pueblo milenario, que es una verdadera cultura. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.